Se avecina un debate el domingo, ¿que hay otra acción sexual? Sí, ¿y qué? Stacy la lía. Me voy a mi casa. Marco señalado. Yo creo mucho en el destino. Los nuevos dispuestos a todo. ¿Qué pasa, canjero? ¿Buscabas esposa? Vamos allá. Y Juan estará en directo en el debate de pesadilla en el paraíso. El domingo a las 10 en Telecinco. El domingo a las 10 en Telecinco.